Así continuo con nuestro programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez, tratando siempre de llevarle a usted cosas buenas, interesantes, novedosas, pero que usted vea cómo se hacen, que pueda tenerles testimonio de que las cosas usted las vio, vio cómo se hizo y vio los resultados. De eso se trata nuestra sección que vamos a hacer ahora de la estética en vivo. Vamos a hacer un procedimiento que se llama la reestructuración dérmico-ultrasónica, pero para un caso muy especial, una paciente joven quiere lo que vamos a preparar su piel para que no reciba los daños, no es que ya tiene daños, sino para que no reciba los daños que pueden ser del sol, del maquillaje, del crecimiento hormonal que produce espinillas y células grasas. Entonces vamos a hacerlo para que usted vea que se pueda hacer simplemente este procedimiento para mantener una piel hermosa. Muy bien. Vamos a utilizar ahora nuestra crema limpiadora, una leche limpiadora que me garantice una buena asepsia y antisexia en toda nuestra piel. Subo un poquito la barbilla. ¿Para qué? Porque todos los procedimientos, como siempre hemos dicho, deben garantizar que no exista microorganismo ni sustancia que puedan interferir con las sustancias que vamos a utilizar, con los equipos que vamos a utilizar para que quede totalmente limpio, fuera de toda impureza. Utilizamos, para acabar de quitarle un poquito de agua termal, me encanta, ya hemos puesto la crema para poderla retirar y la vamos a retirar suavemente. Lo voy a hacer con algodón, a mí me parece, lo utilizo siempre con una gasita que está esterilizada y retiramos toda la crema, toda la leche limpiadora que hemos puesto para poder entonces seguir trabajando con los equipos. El primer equipo que vamos a utilizar es una microdermabrasión con punta de diamante. A mí me gusta graduarla, el equipo, de acuerdo a la piel que vamos a tratar. Esta es una piel un poco grasa, se puede decir mista porque está un poquito seca, pero como ustedes ven en el contorno está un poquito grasa, por eso ustedes ven que aparecen esos comedoncitos, esas espinillitas. Ya hemos graduado nuestro equipo y suavemente lo vamos a pasar en toda la superficie cutánea de la piel. Suavecito, así en forma, sin irritar, sin causar molestia. Esto simplemente ya va a sentir como un guayito que va encima de la piel, arrastrando todas las células muertas y absorbiendo de la misma forma los microorganismos que hay ahí o la sustancia química que te haya puesto sobre la piel, pero sin irritar, sin irritar. Nunca irritamos la piel. Claro, un poquito coloraita porque es punta de diamante. El diamante es un mineral que actúa muy bien sobre la piel porque las micropartículas que pueda dejar sobre la piel van a ayudar al crecimiento celular. Como ustedes ven, siempre lo hacemos en forma de cruz para asegurarnos que no haya ninguna parte de la superficie cutánea que quede sin trabajarse. Lo hacemos así, así garantizamos que todo quedó. Utilizamos siempre la nariz, que ahí se pone uno comedoncito, y después también en el área debajo de los ojos, la supraorbitaria, para que también me estimule la oxigenación de esa área que es tan importante para que no se hagan las ojeras, como le dice la persona, o esas líneas oscuras que se forman debajo de la piel, debajo de los ojos. Terminamos ya de absorber todo lo que nos queda. Luego de utilizar este equipo, vamos a utilizar, como siempre a mí me gusta, un poquito de las algas marinas. Las algas marinas tienen la capacidad de ser queratolíticas, o sea que rompen la barrera que impide la penetración de sustancia regularmente porque tienen un pH un poco ácido, y de esta forma me facilita la penetración de toda la sustancia que vamos a utilizar. He utilizado con ellas las algas marinas donde el pH no es muy ácido porque no necesito demasiada penetración. Yo necesito una descamación muy sencilla porque es una piel muy joven, entonces no necesitamos hacer una agresión fácil. Entonces, vamos a penetrar nuestras algas marinas junto con los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son muy importantes porque nos ayudan a que aparezca con mayor rapidez el crecimiento celular. Siempre a mí me gusta utilizarlo, el H-Factor, y lo penetro con nuestro ultrasonido para facilitar, hacer crecer mayormente toda nuestra... Ya lo hemos sacado, lo tenemos aquí en nuestra jeringuillita, y lo vamos a pasar a través del ultrasonido suave. Vamos a ir dejando caer gotica a gotica, y nuestras algas marinas que están ahí, junto con el H-Factor, vamos a rejuvenecer, fortalecer, cerrar los poros, y lograr una belleza mejor en toda la piel. Esta es una paciente que tiene unos comedoncitos pequeños, y con esto yo no necesito hacerle ahora mismo una limpieza facial con extracción de comedones. Esa limpieza donde se exprime, como dice la gente, no es necesario. ¿Por qué? Porque esta sustancia, al ser ácida, va a ser posible que el comedón o la espinilla salga sola. ¿Por qué? Porque al quitarle la capa de piel que no le permite salir, por ella misma va a salir poco a poco a medida que se vaya lavando la cara y vayan pasando los días. Como ustedes ven, es un proceso totalmente inocuo en el sentido de agresión a la piel, sin embargo, vamos logrando el embellecimiento. Los pacientes, por ejemplo, algunas pacientes que se van a casar y quieren preparar la piel para que su maquillaje quede mejor, pues este es el procedimiento. O una persona que me diga, yo quiero mantener mi cutis fresco, estos procedimientos se pueden hacer mensuales, quincenales, de acuerdo a lo que quiera el paciente, para mantener un cutis limpio, bonito, terso y con luminosidad. Como ustedes ven, eso se hace unos minutos, ya hemos pasado por todas partes, estamos utilizando el área supraorbitaria, donde se hacen ahí unas zonas oscuras, y después acabamos de hacerlo en toda la cara, para que nuestro producto actúe mucho mejor. Luego de esto, claro está, vamos a utilizar de nuevo nuestra agua termal, voy a hacer un poquito, para quitar todo esto, y vamos a usar otra gasita totalmente que se ha preparado para esto, para quitar todo el producto que estaba aquí. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una mascarilla, una mascarilla de caviar, el caviar siempre me utiliza, a mí me dicen que si ese es el truco de la belleza, digo, si ese es el truco de la belleza. El caviar que viene del mar, como ustedes ven, de los huevitos del esturión, que es un pescadito que se da por allá, por los mares del norte, Noruega y eso, tiene bastantes vitaminas y minerales, que nos van a ayudar a que la piel se rejuvenezca, esté bien llena de sustancias nutritivas. Por eso, ya esta la tenemos preparadita y la vamos a poner suavemente en su cara. La expandimos así y está bastante mojadita. El proceso de absorción del caviar es rápido, no necesitamos dejar esta mascarilla 15, 10 minutos, no, no, es rapidísimo. Ustedes verán que en unos pocos minutos ya se seca, se siente seca la cara y de esa forma nosotros podemos decir a un paciente que esto es un procedimiento de 10 minutos, a lo mejor de un chismá, pero quiero decir un proceso corto, procedimiento, que la persona, como le dicen en Estados Unidos, el proceso del lunch, o sea, cuando ellos tienen esa hora que le dan para comer, van de su médico, se hacen su procedimiento y vuelven a trabajar tranquilamente, ya con su cutie totalmente renovado y aparece con una cara nueva. Y no hay que perder tiempo, una hora, dos horas, no, 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 no. Este tipo de procedimiento, al ser tan corto, facilita que el paciente pueda con mucha facilidad sacar tiempo para poderlo hacer. Por eso yo le invitamos a cualquier paciente, me pregunta mucho sobre el sexo, femenino, masculino, como sea, estamos hablando de rejuvenecimiento facial sin agresión, preparar la cara para que pueda recibir los embates de la luz, mucha gente me dice también, doctor, si me voy para la playa, muy bien, prepare su cutis, llénelo de sustancia nutritiva para que el sol no le pueda hacer más daño. Es como cuando un atleta va a competir, necesita llenarse de vitaminas, llenarse de sustancia nutritiva para poder rendir más en la actividad que vaya a hacer. Pues eso le pasa a la cara también. Lo mismo esas personas que trabajan siempre con maquillaje, están frente a una computadora, están siempre en el sol, necesitan fortalecer su piel para que no, como la piel no le haga envejecer prematuramente su piel. Ya, miren, está seco la piel. Es como tiene sustancias que son fácilmente evaporables, si se puede decir, deja pegada a la piel el caviar y nosotros podemos retirar suavemente. Retiramos también lo que pudo haber quedado con una, miren qué bonita va quedando esa piel. Retiramos suavemente los excedentes y dejamos una capa de colágeno y su filtro solar. Una capita de colágeno muy suave, donde nosotros vamos a esparcirlo. Siempre el colágeno me gusta porque es hidratante profundo. Lo vamos a hacer en toda la cara, alrededor de los ojos. Y esta es una piel que está totalmente nueva. Y nueva no quiere decir que esté debilitada, no, totalmente nueva porque está fortalecida fortalecida con los elementos que necesita para que se vea mejor. Vamos a retirar el excedente del colágeno, siempre usando una gasita esterilizada. Y vamos a poner ahora, siempre nada más el excedente, porque me gusta que se quede una capa pegada de la piel, solamente lo que sobra, vamos a decirlo así, de la piel. Y vamos a poner ahora un filtro solar. Oye, qué bonito, mire qué bonito está eso. Claro, la piel, entre más joven, el efecto es mucho más eficaz. Entonces, vamos a utilizar ahora un poquitico de filtro solar, un poquito nada más, para que esa paciente pueda hacer su vida normal, pueda irse a trabajar, pueda irse a donde sea. No tiene ningún impedimento de trabajo. Lo hacemos también alrededor de la cara, área periorbitaria. Vamos a esparcir todo esto de tal forma que no se le vea la cara blanca ni nada de eso, pero que me quede esa protección 60, que es la que a mí no me gusta tan alta. Pero cuando uno hace un procedimiento, hasta 60 está bien. Pudiera hacer 30 de SPF el filtro solar, pero bueno, vamos a utilizar el 60 para asegurarnos de una mayor protección. Recuérdense que el filtro solar, entre más alta es la protección que tiene, más grasoso es. Por eso, más de 60 no es que me gusta mucho. Pues aquí hemos terminado con nuestra paciente, lista ya para maquillarse, para hacer lo que ella quiere e irse a su trabajo normal. Eso se llama reestructuración dérmica ultrasonica. Y ahora vamos a ver el antes y el después, porque así es que usted puede ser testigo de cómo trabajan nuestros tratamientos para que usted pueda animarse también a verse mejor. Y así continuamos con nuestro programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. ¿Cómo ven? Tratando siempre de traerle a usted, para que usted lo vea y sea testigo, de los mejores tratamientos estéticos, dermoestéticos, para que nosotros sepamos que la medicina al crecer, crece también toda la tecnología que nos ayuda a tener una mejor autoestima. Así que le esperamos por aquí con nosotros. Y así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Yo espero que vayan viendo cómo a través de las diferentes maneras y formas y con las herramientas y fármacos que tenemos a nuestro servicio, entonces nosotros podemos mejorar y hacer que se vea mejor cada persona. Para que vean lo que es la medicina estética, que es poner al servicio de los demás las herramientas necesarias y que provoca en nosotros el rejuvenecimiento dérmico, la estimulación de células nuevas, el vernos mejor. Este tipo de procedimiento, como ven, no solamente sirve para quitar manchas, de acuerdo al medicamento que usemos, también prepara el cutis para la persona que quiere maquillarse o personas que se ven en envejecimiento prematuro en su cutis, que quieren ver la luz de su rostro y eso. O sea, es muy variado. No usamos las mismas herramientas, microemoblación, ultrasonido, alga marina, caviar, depende la concentración de cada cosa para lograr los diferentes objetivos. Si le gustó, ya usted sabe que ese tratamiento está para usted. Désele, vale la pena. Señores, quiero decirle que tenemos también todos los otros tratamientos que ustedes conocen. Nosotros tenemos la infiltración para corregión de surcos y arrugas con ácido hialurónico. Aquí hay algunas imágenes ahí muy pequeñitas del antes y el después. Ya lo hemos presentado muchas veces aquí, el antes y el después de los procedimientos, la corregión de esos surcos de entrecejo, nasolabial, perivocal, aumento del labio, pómulo, el macetero cuando se hunde, lo que es el óvulo facial, lo que es la papada, la tonificación en pecho, la flacidez, perder grasa localizada, la radiofrecuencia, la cavitación. Oye, tenemos una serie de extirpación de verrugas con rayo láser para que usted pueda irse y darse los tratamientos que a usted más le guste. Igual que tenemos algunos productos. Por ejemplo, yo siempre presento aquí los que son las hidratantes profundas, ácido hialurónico y colágeno. Traído desde Suiza, no se vende en farmacia, es puro médico al paciente, para el área alrededor de los ojos, cara, cuello y manos. Le digo a la gemelita porque antes venían separados y ahora vienen en frascos iguales, es un producto suizo, que vamos a probarlo. Estos productos tienen una tecnología, la crema, que hace penetrar, inmediatamente usted la pone sobre la piel, que penetra la capa córnea, porque son micropartículas que tienen la capacidad, como si fueran bolitas pequeñitas, no sé si está bien explicado, y entran debajo de la piel, tratándola y dilatándola. Me la voy a poner, vamos a ponerla aquí, vamos a usar primero un poquito del colágeno, cogerlo aquí de la tapita, lo voy a poner en las manos, lo esparcimos suavemente, vio el poquitico que yo utilicé, y vamos a coger un poquito del ácido hialurónico. Simplemente con esto lo que quiero es mostrarles, cómo hidrata, le da brillo a la piel, sin dejarla grasosa. Aunque el aspecto es graso, lo que es es luminosidad inmediata. Ya lo esparcí, simplemente estoy dando un masajito muy suave, para hacerlo penetrar más, y miren la diferencia. Bueno, ahí la cámara, miren el de arriba, donde se aplicó, y el de abajo, como todavía tienes algunas ruguitas, y esas cosas, y miren aquí la luminosidad, y la fortaleza que producen los productos inmediatamente. Eso se puede explicar alrededor de los ojos, cara y cuello. Aquí estas son las gemelitas. También tenemos los productos, porque hay que ofrecerles siempre la gama de productos. Mucha gente se preocupa por el área de los ojos. Doctor, ¿esas se pueden usar el área? Sí, claro que sí. Pero si me buscan algo que es específico, para el área de los ojos, yo creo que no les había presentado este nuevo producto. Este es un producto que viene en forma de, como si fuera un suero, para alrededor de los ojos. Este es para las bolsas debajo de los ojos, como le dicen la gente, y para el color oscuro. Específicamente nada más por ahí. Que no es como las gemelitas, que se pueden usar ahí, pero también en el área de cara y cuello. Así que ya ustedes lo saben. Y también tenemos nuestro Renucel, la inyección de vida y salud. No me la confundan, no me la confundan. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que me llaman, doctor, la inyección de la mancha. Doctor, la inyección... No, no, no. Esto es vida y salud. ¿Qué quiere decir esto? Fue pequeñas cantidades de nutrientes que se inyectan una vez al año, en una sola apuesta. Que es decir que es monodosis, aplicando ahí vitaminas, oligoalimentos, nutrientes, factores de crecimiento, normatizadores hormonales, en una inyección de acción CRITAR. ¿Qué quiere decir que se va desprendiendo su unidad de acción poco a poco, haciendo entonces esa capacidad de normatizar el funcionamiento vital, los huesos, los músculos. Por eso ayuda con la memoria, porque tiene fósforo y magnesio. Ayuda con el crecimiento del pelo, porque tiene el oro, que son minerales. O sea, son diferentes tipos de minerales, vitamina A, D, E, K, que ayudan con el sistema inmunológico, el calcio que ayuda para los huesos, los factores de crecimiento, el crecimiento celular. Por eso mejora la memoria, calidad del sueño, fuerza física, respuesta sexual, tono muscular, crecimiento de piel y cabello, regula el sistema inmunológico, favorece la pérdida de grasa, ayuda con los dolores articulares, artritis y esas cosas, porque normatizan lo que es el funcionamiento. No es que me dicen, doctor, ¿y esa inyección sirve para cuánto? Dios mío, cosas me dicen. No, simplemente para esto. Es para ayudar al organismo en toda esta función. Mucha gente, tenemos años usándola, años, yo tengo más de 17, 18 años, y de verdad, el estado de salud, de verdad que uno se siente bien, se siente con ánimo. Esa persona depresiva, cuando comiencen a salir de ahí con el ánimo de hacer ejercicio, la persona joven, que nunca le da deseo de comenzar y cuando esto le da esa fuente de energía, comienza lo mismo con el sueño, personas que comienzan a regular su sueño. No es que van a dormir más, sino que la calidad del sueño va a ser mejor. Entonces, ayuda en tantas cosas, claro, en unos pacientes, muchos más que en otros. Hay pacientes que me cuentan maravillas, yo siempre lo he dicho, ojalá, si tuviéramos la línea telefónica, me pudieran llamar, pero hay otros que lo va actuando poco a poco. Pero de verdad que estamos muy contentos con la reniocer, una inyección de vida y salud que se pone anual. Quería comentarle algunas cosas de nuestro tratamiento. Muchas personas me están llamando por el asunto de las manchas, melasma, llámela como te quiera, mancha en la cara, producto de embarazo, producto del sol, producto de una alergia, producto de un golpe, producto de una sangre que se me encasuló, producto del estrés, producto de etcétera. Las causas son variadas. El tratamiento de manchas, vamos a llamarlo así, la reestructuración dérmico-ultrasonica, lo que nosotros tratamos es a base del aspecto físico, que es la microdemabración, el trasonido y la estimulación física. Sustancia normatizadora de la pigmentación, aclarante dérmico e hidratante como el ácido hialurónico y las algas marinas, normatizar y hacer ver mejor el área. Claro, eso lleva a un proceso. Las manchas no son como las arrugas, que yo te pongo ahí un implante, te pongo una arrugia y te lo corrijo por un año o por dos. ¿Se entiende? No, la mancha no es un proceso que se puede ser tendocrino, porque lo que produce el color a la piel, que es una glándulita unicelular que se llama melanocito, tiene que ver con el sistema endocrino, estamos hablando de glándulas, estamos hablando de hormonas, o sea que es muy delicado el caso. No es que una mancha, es verdad que no es una enfermedad, pero tampoco lo vamos a presentar como ah, usted me pone un tratamiento y se me quita. No, no es así, no se pone un tratamiento y se me quita. Eso necesita un proceso largo, lento y continuo, no solamente para quitarla, sino para renovar el área donde esté la mancha, en cualquier parte del cuerpo. Hay veces, por ejemplo, solamente necesitamos las cremas, otros necesitamos los procesos de reestructuración dérmica o las dos cosas. Otra de las preocupaciones que van muchos pacientes allá, a mi consultorio, es las personas que están obesas y que han usado de todo. Nosotros tenemos a la doctora, por ejemplo, para estos casos, la doctora Aida Mercedes Cepeda, que es compañera nuestra, hermana de la iglesia, desde mucho tiempo, que es doctora, nutrióloga, casi ginecóloga, ha hecho medicina estética, de todo eso, que es la que se me está encargando de esa parte, la cómo hacer perder peso. Ella tiene un sistema muy interesante que es psicofisiológico, alimenticio, y ella hace de ese, me acuerdo con la palabrita, de estimular a las personas cuántas pain por aquí para pesarte y eso, Aida Mercedes Cepeda, ya sabe, si usted tiene a su hija gorda o usted se siente obeso y quiere buscar un sistema que no ponga en riesgo su salud, bien supervisado, la doctora Aida Mercedes Cepeda, no doy el teléfono por aquí, pero me pueden llamar a mí, que la refiero, ella está muy cerca de mi consultorio, o sea, que regularmente van allá, observamos, la llamamos, ella le recibe y le pone el sistema que ella tiene, el couching, que se llama, la forma de ella darle seguimiento, lo quiero decir porque mucha gente me ha dicho, ay, pero dígalo doctor, porque usted me lo dijo cuando llegue aquí, lo digo en mi programa porque alguna gente quiere saber, pero no me digan que por teléfono van a saber cuál es, tienen que ir, tienen que hacer una consulta con ella, ella trabaja por cita y es muy interesante, he visto personas que han perdido 80, 100 libras y están contentísimas con la autora Aida Mercedes Cepeda, que un día de esto la vamos a traer aquí para que ella nos explique el proceso que ella le sigue para hacer perder peso, lo digo, porque quería decirlo aquí en el programa para que se sepa, sí, eso es lo mismo que alguna gente me dice, por ejemplo, con referencia a cirugía, yo no hago cirugía, eso se lo digo yo a los cirujanos, nosotros trabajamos en medicina, yo soy médico, graduado, etc., en especialidad en medicina estética, etc., en varias especialidades, pero la cirugía es para cirujanos, que es decir, aumento de senos, de senos, con implante, la abdominoplastía, lo que sí, es que uno, como nosotros estamos en el medio, conocemos a algunas personas, así lo podemos referir, no tengo ninguna relación comercial, ni nada con esos médicos, lo único que son es parte de nosotros, lo conocemos y los referimos, así es que quería decirle eso, qué más le quería decir, nos vamos arriba o ya terminamos aquí, nos vamos arriba, vamos a terminar, vamos a terminar esta sesión antes de pasar a la última para darle algunos consejos, alguna cosa que tengo que despejarle dicho en este programa, así que no se mueven de ahí, continuamos inmediatamente. ¡Gracias!